Hola, bienvenidos al programa Orígenes, Afirmaciones y Respuestas. Hoy día podremos ver más del material sobre registro fósil. Registro fósil es un material muy amplio, donde podemos descubrir allí muchas razones por las cuales este mundo fue creado y no evolucionado. Porque el registro fósil no nos muestra una evolución como pretendía Darwin o pretendían aquellos neo-evolucionistas, sino que más bien nos muestra un mundo que pereció bajo un diluvio. Quiero partir con un verso bíblico, Génesis 1, 24 y 25. Dice, produzca la tierra, seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales, de la tierra según su especie, según su género, y vio Dios que era bueno. Dios mandaba que los animales salieran de la tierra, fueran producidos de la tierra a sólo su voz. Y así sucedió. El registro fósil que tenemos en la pantalla nos muestra dos cosas. Una de ellas es una interpretación de la evolución, una interpretación de la creación. Son completamente opuestas. La evolución nos dice que son millones de años, de hecho 550 millones de años, toda esta columna geológica. Y los animales más simples están primero abajo, más enterrados, más profundos, y los más complejos después de ello. También nos dicen que aumentan la complejidad a medida que van pasando los millones de años. También nos dice que esta columna, cada capa son millones de años entre una y otra, más o menos 10 etapas. Esta columna geológica, de hecho, se inventó hace más de 100 años. Y esta columna nos da edades supuestas, porque las mediciones radiométricas fueron muy posteriores. ¿Qué dice la creación? Que esta columna solamente son miles de años, que los animales enterrados han sido enterrados por el diluvio. Y todos ellos tienen la misma complejidad. Son seres armados perfectamente complejos desde el comienzo. No hay evolución ni complejización de sus seres, de sus aptitudes. Y la profundidad donde están enterrados es simplemente la capacidad que tuvieron para huir. Y esto es huir del desastre que venía, del gran diluvio, el gran tsunami que corrió después del diluvio. Y esto, por supuesto, arrastró todo. Imaginemos una estrella de mar. ¿Qué capacidad tenía para arrancar? Ninguna. Simplemente tuvo que ser arrastrada y enterrada en el fondo. Pero los animales que tuvieron más capacidad subieron a los montes. Y también las diferentes capas nos muestran diferentes ecosistemas que existían en la Tierra. Si vemos nosotros la totalidad de los registros fósiles, sabemos que el 95% del registro fósil fue de animales marinos. Es decir, de invertebrados, como tirilovites, por ejemplo. Son fósiles marinos que están en la gran mayoría. Solamente un 4,7% son algas y plantas. Y un 0,2% son insectos invertebrados u otros invertebrados. Y solamente un 0,1% de ese registro fósil completo corresponde a primates o animales vertebrados. Así que la distribución es bastante dispareja. No pensemos que está lleno de dinosaurios por todas partes, porque no es así. No se han descubierto más de 2.200 dinosaurios en total. Ahora, ¿cómo se produce la fosilización? Es un hecho de que están allí enterrados. Por lo tanto, tuvo que haber un gran cataclismo para que esos animales fueran enterrados allí. Pero ¿cómo sucede esto? Podemos explicarlo en la imagen, que es la mejor. Tenemos un pez nadando felizmente, de repente es alcanzado por una gran ola de barro, de arena, de tierra, de piedra, y queda completamente enterrado, sellado allí, sin oxígeno y sin grietas, que le den posibilidad de que entren bacterias, hongos o algún otro depredador que pueda comérselo. Y después, su material suave, todos sus materiales de la piel y carne, desaparecen y quedan solamente los huesos, lo cual se permineraliza, es decir, se cambian sus células por minerales. Y queda, por supuesto, para ser descubierto algún día. Este sistema que pasó no solamente fue a los peces, sino que también a grandes animales, como los dinosaurios, como aquellos que también vivían en esa época, fueron enterrados por este gran tsunami, que esa imagen lo muestra perfectamente bien. Ahora, lo que no sucede, lo que no sucede es cuando un pez cae al fondo del mar, quede allí detenido y empieza a ser cubierto lentamente por capas de arena, de tierra, del fondo del mar comienza, de a poco, taparlo. Eso no sucede jamás. Y que después, por supuesto, se fosilice. Porque ese animal, mucho antes, se va a podrir y va a ser despedazado por otros que lo usan de alimento. Lo que sí sucede es lo que dice la imagen, en el lado derecho. Es decir, un animal muere, se hincha, queda flotando, los depredadores vienen, empiezan a consumirlo, se va al fondo sus restos, y finalmente esos huesos quedan completamente eliminados porque hay larvas, hay bacterias, hay todo tipo de depredadores también abajo que también consumen esos huesos. Les aseguro algo, que el fondo del mar no está lleno de millones de huesos, de peces o ballenas que han muerto y están allí todavía como un cementerio. No es así, está limpio. ¿Por qué? Porque desaparece. Justamente del punto que le estoy haciendo. Bueno, ¿qué es lo que explica mejor todo esto? Un fenómeno que se llama el diluvio. El diluvio el cual arrastró a millones de animales, como se ve allí, millones de hombres también, y los dejó a todos ellos en esa condición de flotar, después de poder desaparecer. Muchos de ellos se enterraron, quedaron como fósiles, como se ve más abajo, y hoy día se descubren algunos de ellos. Tenemos, mal que mal, un millón de millones de fósiles, y repito, la mayoría fósiles marinos. Quiero mostrar un caso muy interesante, que son las huellas de dinosaurios que se encontraron en la mina de carbón, en Price River Coal Mine, que es una mina en Spring Canyon, en Utah. Y esto acá lo que muestra, ese es el techo de la mina, está con imágenes de las patas de los dinosaurios en el techo. Como se ve en esta segunda imagen, hay la distribución que tenía dentro de las galerías de la mina. Y esto es muy interesante, porque se tomaron las huellas y corresponden a adrosaurios y terápodos, que son de diferentes patas, y ahí están los moldes de esas patas. Y también sabemos que esto ya está en un museo, hoy día, que se llama el Museo Prehistórico del College of Eastern Utah. Allí se pueden ver estas mismas imágenes que acabo de mostrar. Aquí tenemos un terápodo, que son básicamente un titanosaurio, son los terápodos, y un adrosaurio, que es la otra imagen que podemos ver. El adrosaurio corresponde a un animal más antiguo. Y el adrosaurio también participó dentro de esas imágenes. Ahora, el punto que quiero hacer es que las minas de carbón, tienen solamente un periodo de más o menos 57.000 años. Porque las minas de carbón, se les descubre a todas, carbono 14. Y cuando todas las minas de carbón tienen carbono 14, significa que las minas de carbón no pueden ser más de 57.000 años. A lo máximo, 100.000 años. Pero, por lo tanto, no tienen ninguna correlación con lo que se dice habitualmente de millones de años. Se le asignan a muchas minas de carbón 220 millones de años, pero aquí tenemos la demostración de que no pueden ser, de momento, que tienen carbono 14. Ahora, si la pata de un dinosaurio estaba mezclada con una mina de carbón, o con carbón, también nos está diciendo algo, que no pueden ser ambas de diferentes épocas, de millones de años de diferencia. Entonces, aquí es lo que justamente les quiero mostrar, que es un punto muy interesante. Se encontraron también lirios del mar fosilizados, que se ven también en la imagen. Estos lirios fosilizados se encontraron recientemente en el Mississippi, en el río Mississippi. Y como vemos, están perfectamente protegidos, porque fueron cubiertos por una arena suave y no fueron destruidos. Pero lo interesante de este caso es que este fósil se supone que tenía entre 150 millones de años de antiguo. Y se encontraron dentro de ellos, se encontraron compuestos orgánicos sellados, que son aromáticos, llamados los quinones, que son exactamente iguales a lo que se encuentran hoy día en los lirios de mar modernos. Simplemente estos quinones, estos aromáticos, que son compuestos orgánicos, no pueden haber durado millones de años. Simplemente son consistentes a solamente algunos miles de años. Podemos ver la imagen también de los lirios del mar vivos, que están allí, que son los que también tienen esos mismos quinones. Hay otro animal que quiero comentarles, que es el ictosaurio. El ictosaurio es muy interesante. Aquí tenemos una imagen nosotros de un ictosaurio que está en un museo de Alemania, en Stuttgart, y que es el Museo de Historia Natural de Stuttgart, y nos muestra que un ictosaurio más o menos de dos metros de largo, el ictosaurio era un reptil marino, y el cual daba a luz un bebé ictosaurio en ese mismo momento que fue enterrado. Por supuesto, esto es un momento muy dramático, porque cuando van naciendo es un momento muy rápido, porque una vez que nace el ictosaurio, tiene que ser inmediatamente llevado a la superficie para respirar, porque son animales que respiran. Por lo tanto, la madre apenas nace, y de hecho, por eso nace de la cola primero, para que su cabeza salga al último y lo lleva arriba a la superficie a respirar. Por lo tanto, este momento que fue tomado por el diluvio, fue un momento exacto, un momento muy preciso y de muy pocos minutos. Ahora los ictosaurios, como decía, son reptiles marinos, y aunque parecen peces, no son peces, sino que son mamíferos. Ictosaurio significa un pez lagartija, un pez lagartija, que no se puede suponer que tiene un pariente común, un ancestro común con los delfines. Sin embargo, los evolucionistas llaman a esto comunidad de diseño, como que se parecen tanto entre los dos, como la evolución convergente. Y la evolución convergente, que simplemente, como que de repente la evolución fue en paralelo, sigue como ganando información y de repente llegaron a lo mismo. Bueno, eso se explica mucho mejor con el diseño común. O sea, que hay un diseñador común que le dio características similares a estos animales. Vamos a ver al final también lo que es la comunidad de diseño. Tenían enormes ojos, como podrán haber visto en la foto, porque estaban preparados para cazar en las profundidades que es oscuro. Otra imagen más de un ictosaurio. Hay muchos de ellos. De hecho, había una gran población de ictosaurios en el pasado. Antes del diluvio. Y podemos preguntarnos nosotros, bueno, ¿qué les pasó a los ictosaurios? Que de repente desaparecieron. De repente los ictosaurios no se ven hoy día. Bueno, los ictosaurios primero que nada respiran. Así que si hubiese todavía ictosaurio en el mar, deberían haberse visto, porque tendrían que salir a la superficie a respirar. Pero según la evolución, ellos están tan bien adaptados al mar que no se explican la desaparición. Pero la explicación de la Biblia, por cierto, es el diluvio. El diluvio los hizo desaparecer a todos juntos, los pilosaurios, a los plesiosaurios y también a los mososaurios. Los que no pudieron sobrevivir debía un drástico cambio en la temperatura del mar. Pensemos que el diluvio produjo una gran cantidad de volcanismo, una gran cantidad de daño en las especies del mar. Y estas se den especialmente a que ellos, al ser de sangre fría, no pudieron soportar este calor que estaba en todo el mar. También podemos hablar de un caso muy especial que se encontró en Chao Jusaurus, en China, el cual es preservado teniendo trillizos. Aquí podemos ver la imagen, especialmente la imagen de color de más abajo, que se fecha 248 millones de años atrás. En realidad son apenas 4.350 años atrás que el diluvio. Pero ahí podemos ver la cabeza de un ictosaurio que iba a nacer, otro que está también en gestación y uno que ya había nacido. Es decir, podemos ver esta imagen de ictosaurios naciendo en varias partes. Ahora, se encontró también en un lugar de Torres del Paine, en Chile, en el sur de Chile, un enorme entierro de casi 50 ejemplares de ictosaurios, los cuales eran especialmente adultos, jóvenes, juveniles y hembras preñadas también. Y todos estos fueron descubiertos con algo muy especial. Dicen los investigadores que fueron llevados por flujos de barro submarinos, lo cual, por cierto, está hablando de Génesis 7.11, que dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Sorprendentemente, no solo los huesos fueron preservados, sino los tejidos biológicos en un número de estos fósiles. El hecho de que se preservaran tejidos biológicos hasta el día de hoy, nos está hablando de que el contexto no es de millones de años, sino que solamente unos pocos miles de años, que nuevamente nos habla de diluvio. Ahí tenemos una imagen de lo que son estos ictosaurios en Torres del Paine y, como digo, hay por lo menos 50 ejemplares de ellos. Ahora, en los últimos 20 años, los científicos han descubierto una cantidad enorme de tejidos blandos en diferentes partes. Tiranosaurios, Rex, ADN en dinosaurios, tejidos blandos preservados, gusanos marinos, y tales hallazgos nos hacen pensar realmente de repensar la realidad de un diluvio y cuándo los ictosaurios pudieron vivir acá. Ahora, quiero mostrarles una imagen de un gusano que se sacó hace muy poco. Estamos hablando de un tema que es muy reciente. Un gusano que supuestamente era de 551 millones de años y se descubrió que estaba con compuestos orgánicos también. Podemos ver la foto de él. Ahí está. Especialmente esos conductos, esos tubos, son parte del gusano, donde habita el gusano. Y estos son flexibles y tienen todavía material orgánico. Nuevamente, el mismo tema nos lleva a pensar de que esto no puede ser de millones de años. Vamos ahora a cubrir una idea, un tema bastante rápido, que es la evolución de, como lo proban los evolucionistas, de caballos, arqueopterics, ballenas y simios. Quisiera hablar especialmente de arqueopterics y ballenas hoy día. La historia evolutiva de las ballenas en realidad es muy interesante, como ellos lo plantean. Plantean de que estas ballenas venían o de hipopótamos o de hienas. La primera intención siempre es decir que venían de las hienas, de una hiena antigua, una hiena ancestral. ¿Por qué? Porque tenían los dientes, descubrieron que los dientes de las hienas se parecían al diente que tiene alguna de las ballenas. No todas las ballenas tienen dientes, pero las que tienen eran justamente parecidas a eso. Después se movió la idea evolucionista, más bien que eran los hipopótamos, que en un momento se habían ido al mar y se habían transformado en ballenas. Aquí tenemos un par de imágenes, la propuesta de dibujantes, dibujantes, la cual está mostrando cómo se va transformando de una a otra. Pero lo importante de esto, ¿cómo una hiena se va a transformar en una ballena? La hiena es un animal mamífero, el cual tiene que sufrir un montón de transformaciones para ser un mamífero marino. Y todas esas transformaciones necesitan un montón de información, que ya la vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, es una idea un poquito precaria. Ahora, los cetáceos tienen características únicas que les permiten vivir en el mar. Tienen una enorme capacidad pulmonar, primero, para intercambiar oxígeno, porque ellos se sumergen por largas horas. Segundo, tienen una poderosa cola, que la cual la hacen nadar enérgicamente. Tienen ojos diseñados para ver bajo el agua, es decir, con un alto índice de refracción. Tienen que soportar esos ojos altas presiones también. Tienen un oído diseñado en forma diferente, porque ellos escuchan por el agua, por la onda sonora en el agua, no como en el aire. También tienen que ser protegidos esos tímpanos para alta presión. La piel no tiene pelo ni glándula sudorífora, pero tiene grasa fibrosa. Las ballenas, en realidad, son algo muy especial, muy bien diseñado. Tienen características únicas. Por ejemplo, las aletas y la lengua tienen intercambiadores de calor para minimizar la pérdida de calor de estos animales. Su nariz está en el lomo, ellos respiran por el lomo. La boca y los pezones son complementarios entre el bebé y la mamá, cosa que el hijo puede alimentarse por debajo del agua. Tienen barbas que le cuelgan desde el techo de su boca para filtrar pláncton para comer. Tienen muchos cetáceos, encuentran objetos por ecolocación, o sea, por un sonar. Todo esto, ¿de dónde salió? Todo es información, pero de la máxima calidad. Desarrollar nuevos sistemas de locomoción para un hipopótamo también sugiere una fisiología que tiene que adaptarse al medio más denso, esta vez agua y no aire. Métodos para detectar sus presas, un medio eficiente para respirar en la superficie del mar. Es decir, es toda una transformación increíble, complejísima, mucho más de lo que podamos pensar. Para que suceda esto, tiene que haber tiempo. O sea, si quisiéramos pensar, siquiera para darle el beneficio a la duda, podemos hacer el siguiente cálculo. Genéticamente, un animal podría cambiar más o menos cada generación, más o menos unas pocas mutaciones, siempre pensando que fueran positivas. Ahora, son 20 años más o menos entre generación y generación. Y el cálculo nos dice que son más o menos 1.700 mutaciones durante un periodo de 10 millones de años que podrían ser aceptables. Siempre que supiéramos y aceptáramos que las mutaciones son positivas y no dañinas para el animal, que es lo normal. Es decir, para poder llegar a toda esa base de datos que se necesitaría para cambiar todas esas funciones que hablé antes, serían millones sobre millones de años de mutaciones benéficas que nunca suceden. Por eso que no puede cambiarse de un hipopótamo a una ballena así nomás. ¿Dónde están los miles de fósiles intermediarios? Grandes afirmaciones requieren una evidencia real, no solamente historias. Por ejemplo, la embolucetos se armó porque había unos huesos, se pensó que era uno de los precursores de las ballenas. No resultó porque tampoco tenían toda la información. El paquicetos descubierto por Philip Gingrich como intermediario entre la ballena y el mamífero se lo publicaron en la revista Science en el año 1983 porque tenía apenas unos huesos como se ve allí en la imagen. Esos huesos azules es todo lo que tenía y con eso formaron el animal completo que está ahí en la portada de la revista Science. Pero después se encontraron en el resto de los huesos del paquicetus en el año 2001. Lo encontró William Thewison y él descubrió todo el resto de los huesos la cola, las patas, las costillas, el cráneo completo y ese era el animal que estaban viendo. Simplemente el paquicetus nunca tuvo patas, nunca fue una ballena con patas. Y así de a poco las cosas se han descubriendo y se van confirmando que están simplemente equivocados. Aquí tenemos el paquicetus en un museo canadiense y llego a un último de los casos que quiero tratar que es el tiktalik que es un fósil que se encontró también saliendo de un acantilado y este fósil supuestamente tenía todas las características de ser el que salió caminando con las patas pero hay un gran defecto que no tenía su columna conectada con esas patas y para levantar un cuerpo necesita una conexión no basta con supuestas patas también tenía sus arcos branquiales completamente abiertos que eran símbolos de ser un gran pez. Por lo tanto llegamos a la conclusión del tiktalik no tenía mucha consistencia este tema y lo que pasó fue dramático después se hallaron huellas de un cuadrúpedo que llamó la atención al mundo porque estas huellas eran 18 millones de años anteriores al tiktalik por supuesto en los tiempos de evolución por lo tanto ya existían estas huellas por lo tanto no pudo haber sido el precursor de los tetrápodos así que esto quedó completamente de lado y de hecho la revista Science publicó en un en un número posterior de que toda esta historia que se había armado del tiktalik había sido simplemente un error y que lo que quedó claro es que el tiktalik no era el precursor de los tetrápodos. Ahora el tiktalik todavía se muestra como un gran ejemplo pero ahí está ahora los mamuts que es otro ejemplo más que les quiero mostrar los mamuts son animales los cuales fueron descubiertos pero no son parte del diluvio los los mamuts pertenecen más bien a la etapa de la post-edad de hielo cuando vivieron post-diluvio se han encontrado ejemplares excelentes como este que estamos mostrando en la imagen un animal un ejemplar donde se le encontró carne se le encontró tejido original pelos se le encontró todo material orgánico que uno puede esperar en un animal que ha muerto hace poco en la península de Tamir en Rusia ahora los mamuts son simplemente elefantes pero con características diferentes son de la misma familia la pregunta es si se podrán clonar tenemos otros ejemplares como liuva que es un hermoso ejemplo dima también que son pequeños elefantes que se han encontrado en Siberia y estos muchos de ellos se les ha encontrado incluso alimento que comieron en los días anteriores a su muerte otro ejemplar estamos a yuca por ejemplo que esta es una elefanta que es muy pequeña que tenía todos sus pelos todos sus órganos y han sido de gran importancia en la investigación hay un mamut en Beresovska Beresovska perdón el cual tiene pelos tiene de todo también otro que este ejemplar tenía carne incluso carne que le podían salir y podían sacando de su toma sacaron retos de abeto de brotes de pino de conos de pastos de musgo de tomillo de todo tipo de flores que aún están en Siberia otro mamut se recuperó en un bloque de hielo y tenemos hoy día también un mamut que se sorprendió con carne y lo cual está siendo investigado porque a este se le puede sacar algún material de ADN para ver si se puede clonar hablaba de clonar a estos animales se puede clonar o no la verdad es que no hoy día no se puede imaginar uno clonar los mamut porque el ADN que se ha sacado de ellos está muy fraccionado es decir a lo más se pueden conseguir 100 pares bases en una sola línea el resto está todo fraccionado y eso ya no sirve se necesita el ADN completo como para poder ocupar un óvulo de una elefanta actual con ese material pero no se podría hacer porque no está el material disponible por lo tanto podemos decir que los mamuts van a seguir siendo mamuts desaparecidos ya y es muy difícil que se puedan volver a construir hay un adrosaurio que salió en Alaska que no tenía permineralización también que no está fosilizado que es un caso muy interesante tiene un cráneo fresco que podemos verlo en la imagen un cráneo fresco que se pensó que era de búfalo en un comienzo se despreció y ahora se sabe que era justamente de un dinosaurio fosilizado un adrosaurio ahora las similitudes las similitudes que tenemos entre los animales aquí tenemos los mamíferos y en otro lado tenemos aquellos que son marsupiales entre ellos hay mucha convergencia son muy similares lo que hacen los hormigueros por ejemplo las marsupiales que hacen que son que hacen tuneles bajo la tierra gatos en fin todo hay de diferentes especies pero no tienen ninguna relación en cuanto a genética los peces pasan exactamente lo mismo son peces de diferentes lagos no tienen ninguna relación genética entre ellos y cuando se comparan los brazos por ejemplo de un hombre de un animal se trata de hacer comparaciones que son ridículas no hay ninguna relación genética entre ellas simplemente ahora el Señor hizo a todos los animales cada uno en su especie según su especie mirar a mí dijo y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más de la tierra y no hay más Gracias por ver el video.